La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del embarazo, pero atención, el embarazo después de una cirugía bariátrica. ¿Cómo cambia el cuerpo de la mujer? Obviamente se hizo la cirugía bariátrica, bajó los kilos que tenía que bajar, pero ¿qué pasa ahí adentro? De esto vamos a consultar y a ver qué recaudos hay que tomar y si se puede quedar embarazada una mujer con cirugía bariátrica, vamos a hablar con el Doctor José Marín Masolo, especialista en cirugía gastrointestinal y bariátrica. Y atención con estos datos que tenemos sobre el tema de hoy. Las mujeres embarazadas constituyen un grupo particularmente vulnerable a los trastornos nutricionales y la obesidad representa un importante factor de riesgo para la madre y el feto. Las mujeres que se someten a una cirugía bariátrica y luego quedan embarazadas después de haber perdido peso, pueden estar en menor riesgo de desarrollar diabetes e hipertensión relacionadas con el embarazo, además de otras complicaciones. Bueno, este es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado que ya nos está esperando ahí atento a esta primera parte donde hacemos la presentación del programa. Y en esta primera parte hacemos nuestros agradecimientos. Gracias a las empresas y marcas que nos están apoyando y le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. El ejercicio de la gratitud nos hace muy pero muy bien y queremos que vos también lo hagas. Bienvenidos todos. Esto es El Doctor en Casa que comienza ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos ya con nuestro invitado, el Doctor José Marín Masolo. Él es especialista en cirugía gastrointestinal y bariátrica. Un excelente profesional y amigo mío de... amigo de la casa, pero amigo mío hace mucho, mucho tiempo. Y un gusto tenerlo acá. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y siempre muy contento de estar en tu programa. Un momento muy agradable siempre. Y nos encontramos. La única manera de encontrarnos acá en el programa. Bueno, con mucho trabajo siempre. ¿Y cómo está el tema de la cirugía bariátrica? ¿Hay un boom de cirugía bariátrica en nuestro país, José? Sí. Bueno, en el mundo, ¿verdad? En el mundo y en nuestro país, realmente. Y se está dando... La gente que está teniendo buena experiencia, está comentando. Y yo creo que ese es el método realmente de acelerar el proceso, ¿verdad? Y la gente se da cuenta de que el problema no es simplemente estético, sino que es de salud. Y, sobre todo, no de cuántos años vas a vivir, sino la calidad de vida que vas a tener en esos años, ¿verdad? Claro. Sí. O sea, lo primero que uno nota en una persona que se hizo la cirugía bariátrica es cómo pierde peso aceleradamente para la gente que está mirando de afuera, ¿verdad? Evidentemente, en el tiempo necesario, porque está controlado con los médicos. Pero es como que vuelven al... No quiero ofenderle a la gente obesa, pero como que vuelven a la normalidad, a lo que alguna vez, al momento que alguna vez ellos fueron de esa manera, ¿verdad? O un peso saludable. Claro. La cirugía bariátrica es como que te den unas alas especiales o una... o competir en una natación con paletas de... con patas de rana, digamos. O sea, te da un mayor impulso, una mayor velocidad. Y, sobre todo, ves los resultados rápidamente, porque el tiempo es fundamental antes de que uno decaiga en su... Sobre todo, la decepción en la obesidad es muy importante. Claro. Cuando vos te sentís que estás haciendo un esfuerzo tremendo y no bajás, entonces eso te deprime y te lleva otra vez a... Y hace que uno diga, ay, quiero lo que estoy... me estoy matando y no bajo, porque bajé 100 gramos. Sí, sí, sí. Así mismo. Entonces, es como, bueno, sigo nomás comiendo porque es lo mismo. Es lo que siempre dijimos, o sea, la persona con esa enfermedad, que es la obesidad, ¿verdad? Tiene el problema de que es peor que la drogadicción. Sí. Porque la drogadicción vos podés cortar de pleno, ¿verdad? Bueno, que es el tratamiento, ¿verdad? Pero en la obesidad tenés que cortarle a poco porque tenés que seguir comiendo, no es que no podés... No voy a comer nunca más y me voy a curar, imposible. Claro. Bueno, y entonces, la cirugía bariátrica, que ya hicimos varios programas sobre esto, también no es para cualquiera, no es para todo el mundo. Hay ciertas especificaciones que también, o sea, obviamente, tiene que tener un índice de masa muy alto, ¿verdad? O sea, una obesidad ya específica que ustedes, los médicos especialistas, dicen sí, conviene la cirugía bariátrica. Bueno, y nuestro tema de hoy es el tema del embarazo después de la cirugía bariátrica. Y tenemos un material que habla de la obesidad y la fertilidad, que tiene mucho que ver uno con lo otro. Vamos a ver, por favor, señor director. Obesidad y fertilidad. La obesidad puede generar alteraciones menstruales, modificaciones en la ovulación y otros desórdenes que lleven a la infertilidad. Como tantas otras razones, la obesidad puede ser un factor relevante en hombres y mujeres a la hora de la búsqueda de un embarazo. Su influencia negativa puede provocar en los hombres oligospermia, baja cantidad de espermatozoides, trastornos en la motilidad de los espermatozoides, algunas alteraciones hormonales. Y en las mujeres puede generar alteraciones menstruales, modificaciones en la ovulación. Existe una estrecha relación con el síndrome del ovario poliquístico. Puede relacionarse con desbalances hormonales. La cirugía bariátrica, que se orienta a dar tratamiento a la obesidad, puede ser también el primer paso en la búsqueda de un embarazo. Es así. Bueno, y nuestra experiencia es así. Tal vez no tengamos la explicación científica, digamos, del hecho. O si lo hay, es muy densa y no lo alegre. Pero sí la experiencia que nosotros tenemos es que las mujeres... Y ya es la experiencia, yo recuerdo, de médicos como el doctor Moreno Sorero, que decía, mira que... Empezas a hacer dieta, mira que te vas a quedar embarazada. Bueno, o sea, la persona que baja de peso tiene una mayor propensión a quedar embarazada. O sea, es como que la obesidad impide o disminuye, digamos, la capacidad de la persona, de la fertilidad de la persona, de la mujer y también del hombre. Bueno, entonces, una persona, una mujer que se hizo la cirugía bariátrica, bajó de peso, ahora es más probable que pueda quedar embarazada. ¿Hay cuidados especiales que ustedes como médicos le dicen a la persona no podés quedarte, cuídate porque no podés quedarte embarazada durante no sé cuánto tiempo después de la cirugía, una cosa así? Normalmente nosotros le pedimos un año o un año y medio. No por el cuidado en sí, sino porque, digamos, el embarazo es como una hipoteca al proceso. Ese año inicial es muy importante para que la persona alcance el peso ideal o por lo menos acerque lo máximo posible al peso ideal. Entonces, no es que uno no se pueda quedar embarazada, sino que no es recomendable porque evidentemente la cirugía bariátrica es una inversión y hay que tratar de que esa inversión rinda en ese año. Muchos de mis pacientes se embarazaron después del año, algunos al año y medio y otros después del año. Y en general, como yo hago manga, no hago el bypass, no hemos tenido ningún problema de desnutrición, ni de la mamá ni del bebé. Claro. Vamos a recordar, la manga gástrica es cuando uno se imagina el estómago que tiene una formita, así una curvita, y la manga es que hacen así un corte y sacan un pedazo. Y queda como una banana, digamos, el estómago. O sea, queda como de menor tamaño el estómago, pero con todas las funciones normales, naturales que tenía. O sea, es una cirugía restrictiva porque reduce el tamaño del estómago, pero no produce mala absorción, que sí produce el bypass. Claro, claro. O sea, al no producir mala absorción, todos los oligoelementos, las vitaminas, los minerales, se absorben perfectamente porque nosotros no restringimos la capacidad absorptiva al tubo digestivo. Lo que hacemos es reducir las ganas de comer, porque se reduce una de las hormonas del estómago, y reducir la capacidad del estómago. Entonces, la persona solamente puede comer, por cada vez que come, entre 150 a 200 gramos, 150 a 200 centímetros cúbicos. Que es una porción pequeña. Es como esa taza, un poquito más grande que esa taza. Socorro. Es pequeñísima. Y con esto, y ya están súper satisfechos. O sea, es como que si yo tuviera, tomo este cafecito y ya estoy re llena, como si hubiera comido una taza. Claro que los líquidos pasan más rápido, ¿verdad? Pero cuando se trata de comida sólida. Claro, pero una cosita de arroz de este tamaño, ¿verdad? Sí, así mismo. Una porción, una cosita ahí, una porción de arroz. Bueno, entonces, con este método hay menos problema aún para el tema del embarazo, ¿verdad? De la nutrición o desnutrición de la mamá. Prácticamente no tenemos ningún problema, ¿verdad? No tenemos ningún problema. Nosotros no damos suplementos vitamínicos a los pacientes. Muy rara vez un poco de vitamina B, tal vez en los primeros meses. Pero el paciente de la manga gástrica no necesita un suplemento vitamínicos. El paciente del bypass sí requiere un cuidado muy específico porque pueden producirse deficiencias que van a incidir también en el desarrollo del bebé. Claro. Porque el bypass, otra vez vamos a recordar que es, como dice su nombre, es un puente que se hace. Sí. ¿Verdad? Se corta aquí, se corta aquí y se hace un... Se chica el estómago y se acorta dos metros, digamos, la cantidad del trayecto que tiene que hacer la comida por el intestino. Entonces, ahí eso hace que la absorción sea menor. Sea menor. Sea mucho menor. Y entonces, para un varón, perfecto. Para una mujer que puede quedar embarazada, es más difícil, ¿verdad? Así mismo. O sea, es más peligroso, no sé si es peligroso, pero delicado. Sí. ¿Verdad? No solamente por el embarazo, también por el tema de la osteoporosis, por ejemplo. Una de las cosas que se dificultan es la absorción de vitamina D y de calcio, ¿verdad? Entonces, en la mujer hay que tener mucho cuidado en el bypass por el tema, sobre todo, de la absorción de vitamina D, que se da específicamente o primordialmente en los primeros centímetros del tubo digestivo. Entonces, es una de las cosas que más queda influenciada. Pero, ¿y cuando se hace el bypass, qué se corta? ¿Los primeros o los últimos o en cualquier lugar se corta? O sea, el estómago se conecta con el tercer metro de intestino, digamos. Sí. Uno o dos metros se dejan sin contacto con la comida. Ya, ya. ¿Verdad? Que es justamente ahí donde se absorbe. Que justamente esos dos metros son fundamentales. Bueno, en el caso de la manga gástrica, que es lo que vos haces, José, no implica nada para la mujer o para la persona que se hace porque sigue nutriéndose. Lo que se hace es que se achica el estómago. Para decirlo, nosotros no somos médicos. No es la manera de decir, pero... Se achica esto. Sí. Pero, o sea, evidentemente cualquier embarazo requiere muchas veces de un suplemento vitamínico, ¿verdad? O sea, hierro, suplemento vitamínico, pero no más que en una mujer normal. Pero si una mujer se queda embarazada, se hizo la cirugía a los tres meses, pum, se quedó embarazada. ¿Puede pasar algo con ese corte que hicieron y qué sé yo, con eso interno? Con el estómago no pasa más nada. El estómago cicatriza 100% al cabo de tres a cuatro semanas, ¿verdad? Nosotros, en realidad que es cicatriza antes, pero nosotros lo consideramos cicatriza al cabo de un mes, digamos, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que con el estómago no pasa nada. Aparte que el estómago no toma contacto ni con el útero ni nada. Claro. Con las heridas de piel, ¿verdad? Hay una sola que es un poquito más grande, que es por la que se quita el estómago, ¿verdad? Que requiere que puede distenderse excesivamente, ¿verdad? Pueden agrandarse. Pero no tampoco produce trastornos de ningún tipo porque son orificios, ¿verdad? Claro. Son cinco orificios de un centímetro y hay uno que se agranda hasta dos centímetros, ¿verdad? Entonces, son pequeños orificios y aparte que cuando la persona se queda embarazada, tenés todavía seis meses antes de que haya una distensión abdominal, ¿verdad? Claro, claro, claro. Perfecto. Bueno, súper claro. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a continuar hablando de esto. Tengo muchísimas preguntas que hacerle a nuestro invitado, el doctor José Marín Mazor. ¡Suscríbete al canal! Continuamos nuestra charla súper animada hoy en esta tarde en el programa porque estamos hablando del embarazo después de la cirugía bariátrica con el doctor José Marín Mazor, especialista en cirugía gastrointestinal y bariátrica. Y tenemos otro material que queremos mostrar, por favor, que habla de obesidad y embarazo. Vamos a ver. Obesidad y embarazo. Las altas tasas de obesidad se han asociado a mujeres de todos los rangos etarios, que hacen que un embarazo pueda significar una mayor probabilidad de complicaciones en la mujer como abortos espontáneos, partos prematuros, diabetes gestacional, hipertensión transitoria, preeclampsia, macrosomía, cesárea, hemorragia postparto, complicaciones anestésicas e infección, así como complicaciones fetales, malformaciones, defectos del tubo neural, hidrocefalia, hendidura labiopalatino y cardiopatías congénitas. Bueno, esto es obesidad y embarazo. Esto es lo que pasa cuando una mujer obesa queda embarazada, ¿verdad? Es todo un desafío, ¿verdad? Porque desde ya una de las cosas que se pretende es que la mujer no aumente más de 9 a 10 kilos durante el embarazo, ¿verdad? Todo el resto es exceso. Y si uno comienza ya con un benchmark mucho más alto, ¿verdad? Termina de repente teniendo una obesidad incontrolable, digamos, ¿verdad? Y de la cual es muy difícil volver también. Aparte de eso, en la persona obesa, en la persona que aumenta de peso así en 9 meses como en una embarazada, es muy difícil controlar el grado de, por ejemplo, si uno tiene que hacer una cirugía, una cesárea es mucho más cruenta, digamos. No se puede hacer una pequeña incisión, hay que hacer una gran incisión porque la incisión tiene que estar de acuerdo a la profundidad del panículo adiposo. Si vos tenés una complicación infecciosa, ¿verdad? La grasa se defiende muy poco contra las infecciones, entonces es mucho más fácil que haya o hematomas o la formación de infecciones, o sea, abscesos tanto a nivel uterino como a nivel de subcutáneo. Y también en el bebé, ¿verdad? Estas alteraciones morales hacen que muchas veces el bebé salga con un tamaño mayor de lo normal, lo cual llega casi siempre a la cesárea porque no puede salir por el canal del parto, ¿verdad? O puede haber este... Y estos bebés, por más que son grandes, no es que sean sanos, sino que justamente son muchas veces desnutridos a pesar de su tamaño, ¿verdad? Son varias cosas que afectan, digamos, y todo un desafío es lidiar con una mujer obesa, digamos, y el embarazo. Claro. Bueno, por eso ponía el equipo de producción, esto, obesidad y embarazo, para hablar un poquito del drama y del peligro de la obesidad. Es una enfermedad que hace mucho daño y más aún con el embarazo. Así mismo. Bueno, y fíjate que una de las cosas que tiene la cirugía bariátrica es que justamente limita, si bien la mujer sigue teniendo esas ganas de comer, digamos, limita la cantidad de comida que uno pueda ingerir. Entonces es más fácil que uno aumente la cantidad de kilos que tiene que aumentar y no se sobrepase en el embarazo. Claro, claro, fantástico. Bueno, y tenemos otro material, por más que ya le pregunté al doctor, pero vamos a ver qué dice el material. Tiempo prudente para embarazarse después de la cirugía bariátrica. A ver. Tiempo prudente para embarazarse después de la cirugía bariátrica. Las mujeres que se someten a esta cirugía deben esperar entre un año y medio o dos para poder embarazarse, ya que al reducir el tamaño del estómago y de los intestinos, la absorción de nutrientes es mucho menor, lo que afectaría el desarrollo del feto. Durante este periodo se espera que el cuerpo de la mujer pueda volver a estabilizarse y a retomar una dieta balanceada. Sin embargo, es imprescindible que antes de un embarazo bajo estas condiciones, se realice un exhaustivo chequeo médico para revisar el estado nutricional de la futura madre. Además, será necesario que ingiera suplementación de vitaminas y minerales tales como el calcio, vitamina B12, hierro, ácido fólico, entre otros, y la supervisión de un nutricionista será imprescindible. Bueno, acá lo que tenemos que diferenciar, porque cuando se habla de cirugía bariátrica, pagan justos por pecadores, digamos, ¿verdad? Sí, se mezcla todo. Se mezcla todo, ¿verdad? Y son muy distintas, digamos, el postoperatorio, o sea, digamos, la evolución de un paciente al cual se le hizo una manga o en su momento al que se le hacía un anillo gástrico, ¿verdad? En el cual no hay problemas de absorción, ¿verdad? La mayoría de estas cosas que ahí anotan son sobre todo el bypass, que es una cirugía muy común también. Claro. Prácticamente en este momento se están peleando quién tiene la predominancia, ¿verdad? Y sí, en la cirugía, en el bypass, ¿verdad? Requiere mucho cuidado, por lo que yo te dije anteriormente, ¿verdad? Requiere mucho cuidado de nutricionistas, ¿verdad? Suplementos vitamínicos, algunos inclusive inyectables, porque vos le das un suplemento vitamínico, pero si no tiene el lugar donde absorberse, pasa de largo, ¿verdad? Claro. Entonces requiere a veces inyectables o algunos que se traen ahora de los Estados Unidos que se hacen por vía intranasal, ¿verdad? ¿Intranasal? Sí. ¿Por la nariz? Sí, por aspiración, sí, en vez de inyectarse, sí. Ya, ya. Hay que aprender todo, mira las cosas, hay que genial. Ojalá alguna vez todas las inyecciones y todas las cosas sean así nomás, ¿verdad? Para no te pinchen más. Vamos a mandar todo resfriado. Cierto, tenés razón. Bueno, entonces, ¿el tiempo prudente para embarazarse variaría según el tipo de cirugía bariátrica? No, el tiempo prudente es entre un año y medio y dos años, así como dice ahí, ¿verdad? O sea, un año y medio es suficiente porque prácticamente realmente vos vas a tener con el embarazo dos años y medio prácticamente, ¿verdad? Claro. Sobre todo si la persona bajó bien, ¿verdad? Claro. Hay veces que uno baja en los primeros seis meses, ocho meses, lo que se necesita, entonces se puede adelantar eso. Es sobre todo para evitar que el embarazo hipoteque, digamos, la pérdida de peso. O sea, es sobre todo para evitar que, claro, para evitar que está bajando de peso, después se queda embarazada, engordó y quedó otra vez gordita. Y quedó otra vez gordita, claro. Sí. Claro. No se logre el objetivo, digamos. ¿Cómo es la alimentación de una mujer? Que se hizo la manga gástrica. Manga gástrica. Entonces, lo que puede comer es una cosita así de arroz o de verdad una porción chiquitita de 100 gramos, 150 más o menos. Sí, sí, sí. Se alimenta así, queda embarazada, se tiene que seguir alimentando de esa misma manera, con esa misma cantidad. Claro. ¿Eso no hace ningún daño al bebé o tiene que comer un poco más porque está embarazada? Bueno, una de las cosas que nosotros tratamos de lograr en los pacientes es que coman al menos seis veces al día. Cosa que normalmente una persona no hace, comer seis veces al día. Entonces, se aumenta la cantidad, no solamente para satisfacer la necesidad del bebé, sino porque si vos le haces comer a la persona seis veces al día, es como que el sistema de defensa metabólico en la persona no se activa. Cuando uno deja comer todo el día y termina comiendo a la noche todo lo que tenía que comer durante el día, hay como un sistema de alarma que se despierta en la persona y que hace que, por decirte de una forma, de 100 que vos comes a la noche se absorba 90. Claro. Si vos esos 100 lo repartiste en 5 tomas de 20, se absorbe 5 de cada una de esas 20. Entonces, al final, el cuerpo absorbe mucho más que si estuvieses comiendo todo el día. Claro. Bueno, y eso es lo que nos dicen también todos los nutricionistas, estés o no estés embarazado, te hayas hecho o no alguna cirugía bariátrica, que hay que comer el desayuno, media mañana, el almuerzo, media tarde, merienda y cena. Eso deberíamos hacer todos para que nuestro metabolismo también se acelere y no engordar. Claro, yo le digo a las personas, hagan 6 comidas, pero no piquen nada entre las 6 comidas, porque no es que uno tiene que estar comiendo todo el rato, uno tiene que hacer 6 comidas bien identificadas y entre medio de esas, nada, solamente agua. Ya, perfecto. Bueno, súper, súper, súper claro. ¿Tenemos todavía tiempo? ¿Cuántos minutos? Porque quiero seguir hablando del doctor, 3 minutitos. Bueno, entonces, recapitulando lo que estuvimos viendo hasta ahora, una persona puede perfectamente, una mujer perfectamente puede tener un bebé y quedarse embarazada después de cirugía bariátrica, sea cual fuera la cirugía. Claro. Si fuera el bypass, entonces tiene que tener más cuidado con el tema nutricionista y todo esto. Más apoyo. Más apoyo porque realmente cambia el sistema de absorción del cuerpo. Si fuera con la cirugía de la manga gástrica, entonces eso no tiene mucha influencia. No tiene mucha influencia. Y la idea de que esperen por lo menos un año y medio a quedar embarazada es para ver bien el resultado de la cirugía anterior, ¿verdad? Claro, claro. Para que no haya una competencia, digamos. Claro, claro. Y, digamos, el periodo de dieta importante, ¿verdad? No incida sobre el desarrollo del bebé. Pero cuando está embarazada, la mujer con cirugía bariátrica también sigue comiendo seis veces al día, pero la misma cantidad, poquito. La misma cantidad, así mismo. Que es lo que el cuerpo necesita. Así mismo, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, súper claro. Hacemos el corte. Volvemos enseguidita. ¡Suscríbete al canal! Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor José Marín Masolo, especialista en cirugía gastrointestinal y bariátrica. Y en el corte estábamos hablando y me decía que el tema de los ovarios poliquísticos. ¿Puedes contarnos, por favor? Y nosotros vimos en dos pacientes, ¿verdad? Pero se describe desde luego, ¿verdad? Pero yo lo pude constatar en dos pacientes que después de la cirugía, pacientes que eran portadores de ovarios poliquísticos, que en su control al año, año y medio había desaparecido y se quedan embarazadas, ¿verdad? O sea, que tanto ahí confirma el hecho de que el ovario poliquístico es un ovario que produce óvulos, pero que no los libera, ¿verdad? Y eso forma los microquistes, ¿verdad? Y que la obesidad, algo tiene que ver en eso, por eso que no pueden soltar esos óvulos. O sea, una mujer con ovario poliquístico y obesa se hizo esta cirugía y después cuando le hacen el control, además de estar más flaca, ya no tiene el tema del ovario poliquístico y obviamente puede quedar embarazada sin problema. Muy bien, seguimos. Tenemos otro material que habla del control de la paciente embarazada luego de la cirugía bariátrica. Vamos a ver cómo es esto. Control de la paciente embarazada luego de la cirugía bariátrica. Un desafío para los equipos de salud es el manejo de este grupo de pacientes. El énfasis está puesto en la conformación de equipos multidisciplinarios integrados por médicos obstetras, materno-fetales, nutriólogos, endocrinólogos y cirujanos bariátricos. Especialmente importante es el manejo nutricional que requiere incorporar suplementación con vitaminas y oligoelementos. Existe evidencia que alrededor del 40% de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica descontinúan la ingesta de estos suplementos, ocasionando alto riesgo de complicaciones derivadas de estados deficitarios, especialmente vitamina B12, ácido fólico, calcio y de hierro. Por ello es necesario realizar exámenes de laboratorio precozmente en la gestación, para determinar niveles de hierro, ferritina, transferrina, vitamina B12, calcio y vitamina D. Bueno, evidentemente que al haber sido sometido a una cirugía, uno tiene que constatar que realmente el paciente está en óptimas condiciones. Eso se da con cualquier embarazada, se le hacen cientos de análisis, pero especialmente en el paciente que se le hace estudios especiales para ver si no hay pérdidas, sobre todo de proteínas, de hierro y estos oligoelementos como son el magnesio, el calcio, etc. Y eso requiere un control y de repente puede requerir algún tipo de suplementación y sí lo requiere básicamente cuando se trata de un bypass. Lo que nosotros vemos es que no tenemos esa misma necesidad en el caso de la manga gástrica. Pero sí tiene que estar controlado, no sé si por un equipo tan grande como el que está acá, pero sí tiene que haber un nutricionista de por medio que le ayude a la persona a seleccionar los alimentos que le van a alimentar, pero no necesariamente engordar. Lo que pasa es que nosotros tenemos un poco una síntesis de que el gordo es sano, ¿verdad? Eso es una ecuación que hay que quitar de la mente, ¿verdad? Lo que me engorda me hace sano, sano, robusto, gordo. Sí, fuerte. Sí, fuerte. O sea, eso ya no es más válido, digamos. En su momento puede haber sido válido en la época de los romanos. Sí, o las abuelas cuando te veían, ¡ay, qué gordita que está! Y era un piropo y vos te querías morir. Bueno, pero no sé si ahí todavía pasa eso todavía, pero no. La misma cosa que los bebés que nacen, ¿verdad? ¡Ay, qué grande este bebé! ¡Qué gordo! No es bueno eso. Claro, y sobre todo, uno de los problemas es que uno tiene que cuidar muy bien la alimentación del bebé. Esto va un poco más allá de nuestro... Sí. Porque es muy difícil hacerle hacer dieta a un niño. Claro. Un niño que empieza a comer mal y que empieza a comer alimentos que le engordan, pero que no le termina siendo un problema, porque ¿qué va a hacer con ese niño? Claro. Si a un adulto le cuesta hacer dieta, imagínate a un niño y decirle, no, no, coma, come hasta acá nomás. No. Es todo un tema, ¿verdad? O sea, desde el vamos hay que cuidar. Sí. Tenemos otro material que habla del embarazo luego de la cirugía bariátrica y la consulta es si presenta complicaciones. A ver. ¿El embarazo luego de la cirugía bariátrica presenta complicaciones? Con los cuidados necesarios, el embarazo de una mujer con este tipo de operación no debiera traer complicaciones. Es aconsejable tener un seguimiento cercano por la nutricionista durante este periodo. Estudios de investigación han demostrado que los embarazos de mujeres que han sido sometidas a cirugía de obesidad son de menor riesgo que los embarazos de las mujeres con obesidad severa y mórbida. Igualmente, se ha observado que los niños hijos de madres que tuvieron cirugía bariátrica previa tienen un desarrollo físico y mental completamente normal. Perder peso de manera significativa mejora la fertilidad de las pacientes. Bueno, cuidado Mirna, que adelgazó nuestra maquilladora, que adelgazó tanto. Sí, porque aparte que se vuelve más sexy, entonces las posibilidades de embarazo también aumentan por ese lado. Así mismo, así mismo. Bueno, ¿está correcto esto, doctor, lo del embarazo, lo de la cirugía bariátrica? En nuestra experiencia no hay una afectación, al contrario, si hay algo, es algo positivo. En el sentido que el niño está mejor nutrido, si es que se le provee de los suplementos necesarios, está mejor nutrido que en una persona obesa. Y también la lactancia, ¿verdad? O sea, hemos tenido mamás que han dado de mamar seis meses sin ningún problema. En la lactancia, una de las cosas que hay que tener en cuenta, así como toda persona que dice una bariátrica, es la cantidad de líquido que uno toma. Uno tiene que cuidar, tomar el líquido así medio en forma obsesiva, digamos, ¿verdad? Sobre todo cuando hace mucho calor en nuestro medio, ¿verdad? Para poder producir y para restituir ese líquido que uno pierde con la leche. Claro, además cuando una mujer está dando de mamar, haya hecho o no la cirugía bariátrica, cuanto más líquido toma, más leche tiene. Más leche tiene. O sea, una mujer que quiere tener mucha leche, tiene que tomar mucho líquido. Claro, la mujer que tuvo una manga gástrica o un bypass, tiene que acordarse que no va a poder agarrar y tomarse un vaso de agua así. Claro, de a poquito. Sino que lo tiene que ir tomando permanentemente de a poco. O sea, la capacidad, yo que tomo tanta agua, la capacidad también del líquido es así reducida. Se reduce también, se reduce. De capacidad gástrica sería el estorno. O sea, uno no puede tomar un vaso de agua, ¿verdad? Tiene que tomar ese vaso de agua de a poquito. De a poco, sí. Claro, entonces ese es un tema también, la deshidratación. Hay que darle cinco minutos, tomar un trago, otros cinco minutos, volver a tomar un trago. O sea, hay que tener, lo ideal es tener un whoopie y estar permanentemente tomando agua. Claro. Lo cual es muy sano también para el organismo. Sí, pero es una reeducación. Es una reeducación, absolutamente una reeducación. Fantástico. Bueno, y tenemos consultas de la gente. Vamos a ver qué quieren saber. Vamos. Beatriz de Capiatá dice, ¿qué sucede si una mujer se queda embarazada antes del tiempo recomendado luego de la cirugía bariátrica? Y solo que hay que tener mayor cuidado en la dieta para evitar de que, primero para evitar que se desnutra ella y el bebé y segundo para evitar que, digamos, el embarazo evite que ella pierda los kilos que tiene que perder. Perfecto. Específicamente eso es lo que hay que cuidar. Cuidar. Genial. Otra consulta, a ver. Liliana de Villa Ayes dice, ¿la cirugía bariátrica influye en el tipo de parto que tendrá una mujer embarazada? Mira, qué interesante esta pregunta. Mira, si influye de alguna forma es en forma positiva, en el sentido de que una mujer obesa de repente es más difícil que de a luz, ¿verdad? Natural. Por el chico más grande, por todo eso, ¿verdad? En general, las mujeres que han tenido, han tenido cesárea, pero porque hay una mayor tendencia nomás ahora a la cesárea, ¿verdad? Sí, una moda en la de cesárea. Y se considera un poco más seguro, hay menos, ¿cómo se llama eso? Uno sabe qué va a pasar, ¿verdad? Uno no quiere poner en riesgo al niño ni a la mamá, ¿verdad? Entonces, ante el menor signo de alarma, el parto es una salida de emergencia, la cesárea es una salida de emergencia, ¿verdad? Pero no es que porque uno se haya hecho una cirugía bariátrica tenga que ir al parto o al contrario. O sea, puede tener, hecha la cirugía bariátrica puede tener normal también. Normal, puede tener normal, sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que, como dice el doctor, ahora se estila más el tema, también tuvimos un programa de eso, se estila más el tema de tener cesárea, porque los procesarios dicen un montón de cosas positivas. Para mí es por tranquilidad y porque medio para allá no van a estar en los médicos y las mamás, porque no quieren estar esperando ahí cuando el bebé diga que puede ser en cualquier momento, de madrugada o lo que sea. Hay que tener en cuenta que el ginecólogo tiene que lidiar con la incertidumbre de la mamá, de su esposo, de la familia y más allá también, ¿verdad? Entonces, una carga tremenda encima del ginecólogo dice, vamos a esperar un ratito, vamos a esperar un ratito. Claro, claro, claro. Bueno, pero hablando de vuelta del tema de la cirugía bariátrica, entonces, la cirugía bariátrica que vos haces, José, es la manga gástrica que no impide la absorción ni nada, lo que hace es reducir la capacidad de la persona, la cantidad de comida que está habituada a comer, ¿verdad? Y teniendo en cuenta todo esto que estuvimos diciendo, yo creo que en la mujer, ¿verdad? Sí. El tratamiento ideal de la obesidad es la manga gástrica. El bypass, para mí, entender, ¿verdad? Esto está en discusión, pero para mí, entender, es una segunda opción. Tanto porque, por esto que estamos hablando, el tema de la nutrición, como porque la manga gástrica puede ser el primer paso para un bypass. Y el bypass es una cirugía definitiva, o sea, no hay otra cosa más después de eso, ¿verdad? Hay personas que descienden muchísimo de peso y muy bien con la manga gástrica y hay personas que no les va de repente, muy pocas, pero existen, ¿verdad? Y la opción podría ser transformar esa cirugía fácilmente en un bypass. Perfecto. Es como tener media cirugía hecha ya. Claro, claro. Perfecto. Bueno, ¿y desde qué edad uno puede hacerse la manga gástrica? Bueno, mi paciente más joven tiene 18 años. Y una persona que tiene 18 años y ya tiene 140 kilos, no va a estar esperando que tenga 20, 30, porque va a llegar a 160, 180. Claro, y destruyendo su cuerpo, ¿verdad? Y he tenido pacientes, por ejemplo, que consultaron cuando tenían 140 kilos y, bueno, por algún motivo, por consejo, hay todo un entorno de sabiduría alrededor de la persona que le dicen, no, qué sé yo, vinieron un año después con 20 kilos más, por ejemplo, ¿verdad? Y comenzar a bajar todo eso es todo una... Claro, cuesta más. Cuesta más, sí. Pero, ¿y cuántos kilos tiene que tener una persona para hacerse ya la cirugía? Depende de la altura, ¿verdad? Sí. Pero, en general, más o menos a partir de los 90 kilos ya, este... Claro, una persona bajita. Para una persona normal de 160, 170, entre 165 y 170, ¿verdad? Desde los 86 a 90 kilos más o menos ya alcanza este... Lo que hay que diferenciar es si la persona tiene un sobrepeso, que muchas veces es acostumbres a mala alimentación y que puede ser revertido, a una obesidad. La obesidad hay un entorno familiar. Vos le ves a la mamá, ya es una persona obesa. Le ves al papá, es una persona obesa. Algunos de los dos ya están con diabetes. El abuelo también era diabético, ¿verdad? O sea, hay todo una... No es solamente verla a la persona. Es difícil que venga una persona obesa con una mamá flaquito y un papá flaquito. Entonces, ya, hay una tendencia. Es igual que la diabetes. Es prediente una enfermedad calcada a la diabetes. Perfecto. Bueno, doctor José Marín Masolo, muchísimas gracias por la presencia, por estar acá con nosotros, todo lo que nos estuviste explicando. Y te esperamos en un próximo programa. Dale, con mucho gusto, cuando quieras. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos ahora del doctor. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta estamos con nuestro invitado, doctor Jorge Vacante, médico de familia y nutricionista. Volvemos ya. Ya estamos con nuestro invitado, amigo de la casa, el doctor Jorge Vacante, médico de familia nutricionista. Hola, doc. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Súper bien. Nosotros muy contentos de tenerlo. Y queremos saber un poquito el tema de la alimentación de una mujer embarazada que tuvo cirugía gástrica. Sí, que tuvo cirugía gástrica, general. Yo creo que lo que dijo el colega anteriormente lo comparto en un 100%, porque es justamente lo que nosotros tenemos que ir evaluando. Usted hizo unas preguntas sobre respecto qué estudios hubiera que hacer para que la paciente, para evaluar en qué estado está. Claro. ¿En qué estado está? Bueno, evaluar el hierro, porque usted sabe, hablemos un poco mezclado, embarazo y después del embarazo. Durante el embarazo tenemos que cuidar muy el aporte de hierro, porque es un elemento importante. No capaz en las primeras semanas, pero en las últimas semanas es muy importante para el producto de la concepción. Entonces, eso es sumamente importante, aportarlo con alimentos que ya a esta altura ya estamos en una alimentación, digamos, saludable, normal, entre comillas, reduciendo las porciones entre 200 a 250 ml por porción. O sea, carnes blancas, carnes rojas, evidentemente con bajo tenor de grasa. Eso es sumamente importante, aportar verduras y frutas que sin ollejo, sin carozo, sin semillas, sin la corteza dura, etc. En forma de jugos colados o directamente al vapor y bien tamizadas para facilitar la digestión. Una de las cosas que deben hacerse en la cirugía, sobre todo en el bypass, es el paciente debe darse un tiempo como mínimo de 30 minutos para comer. No apresurarte a la comida, porque es lógico que no lo puede hacer. Y comer en un ambiente tranquilo, o sea, no con televisión, no con elementos que puedan llevarle a trastornos enormes. Y generar, comenzar la alimentación con un aporte proteico, o sea, cuando comienza la comida con un aporte proteico. Ahora bien, ¿por qué el aporte proteico fundamentalmente? Porque necesitamos mejorar la cicatrización, si hubo el bypass, mejorar el sistema inmunológico, porque toda operación es un estrés. Y como estrés puede provocar alteraciones en el sistema de defensa del paciente. Y que no se altere el sistema inmunológico. Justamente por eso es que nosotros, y no comerse la masa magra, la masa magra que es el músculo. Yo lo tengo que aportar con proteína. Después, tener presente el calcio. El calcio es muy importante y un tipo de calcio que se puede dar con leche, leche semidescremada, leche con probióticos para mejorar la flora intestinal, aproximadamente un litro de leche por día. Y si no puede ser eso, 750, por supuesto repartidos en el día. No todo golpeco. Es que no le va a dar el cuero a la mujer embarazada. Cuando yo hablo, en el día. Cuando yo hablo en el día y se dividen las porciones en cuatro. Doctor, el tema es que cuando una mujer está embarazada, el bebé absorbe todo lo que necesita. O sea, la que puede quedar desnutrida es la mamá. ¿Verdad? Porque el bebé, la naturaleza es tan sabia que el bebé es el que chupa todo lo que tenga. Tenga mucho, tenga poco. Correcto. Entonces, la mujer que se hizo esta cirugía bariátrica, ya para quedar embarazada, tiene que estar muy bien de salud. Por supuesto. Por eso era muy importante su pregunta, que el colega contestó. O sea, evaluar los niveles de hierro. Sí. Evaluar los niveles de ferritina, de la transferrina, qué es lo que transporta el hierro, los valores de calcio, los valores de vitamina B12, porque muchas veces hay anemia y hay que intentar de darle la vitamina B12 en forma inyectable o líquida. Quiero aclarar algo que son los medicamentos o en forma líquida o si son comprimidos triturados, pisados, para facilitar la mejor absorción. No tener presente, como se tenía presente en las no operadas. Controlar el calcio, controlar las proteínas, verduras y frutas que aportan vitaminas, minerales, oligoelementos y antioxidantes, cereales integrales y eso hace a una mejor alimentación de la mujer, ya sea en este caso especial, post quirúrgico o dentro de, digamos, embarazada después del bypass o de la operación bariátrica que haya hecho. Nosotros tenemos que cuidar y seguir estrictamente. Por eso hablaba calcio, aporte suficiente, hierro, ácido fólico, 4 miligramos antes de embarazarse y durante el embarazo. Estos son elementos importantes que hacen a la mejor calidad y de zinc, no olvidarlo, porque juega un papel importante en el sistema inmunológico y en los mecanismos generales enzimáticos que son 15 miligramos por día. O sea, que está en los cereales, etc. O sea, creo que esto se redondearía en este siguiente. Esto es un equipo que trabaja con la mujer. Un equipo que consiste en el cirujano, el cirujano, el obstetra, el nutricionista. Si nosotros trabajamos en equipo, la mujer puede estar muy bien y el producto de su concepción mejor todavía. Perfecto. Clarísimo como siempre. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Lo esperamos en un próximo programa. Gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante.